Vale, pues vamos allá Ardenes Forest, tío, el de Gibraltar Uff, no, no, no Espérate, Gibraltar Que ahí sí que podemos, que me acuerdo De dónde se escondió el otro pavo A ver si me da tiempo a irme Ahí con un objeto Pequeño Pero cómo lo hizo, saltó Desde el puente hacia abajo y se quedó Fijado ahí en la esquina, tío Hostia puta, es verdad Sí, sí, pero es que tenemos que ser rápidos Tenemos que ir directo ahí, con un objeto pequeño Directo y boom, y hacerlo, ¿sabes? Si no te pones ahí a hablar A pensar qué haces y tal, no te da tiempo, tío Pues no me hables, no me hables Me pongo nervioso No me hables, no me hables Sí, lo bueno es cuando Yo estoy nervioso que están por mí Y yo, calla, calla Pero si no te escuchas, no me escuchas Es que me pongo nervioso y me sale eso, tío O sea, quemó una acción del misil allí dentro de la casa Y los cuatro o cinco ahí, ¿sabes? Hostia, agafamos Primero matamos Sí Vamos allá Bueno, ya no lo conocemos, más o menos Cuando digo bidón gordo Mira, esos de ahí enfrente Que tenemos ahora ¿Los ves? Los de cable Sí, los de cable Cuando digo bidón gordo A ver Sí, pues son cuatro ellos Nosotros cinco, de momento Tenemos ventaja ¡Uno se ha matado! Sí Eso es porque se ha caído Fuera del mapa ¿Qué? Dos Sí, pero ha entrado uno más, ¿eh? Son tres, en verdad ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! Pues ya sabemos por dónde están ¿Otro que se ha matado? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se están tirando Ahí se escucha un silbido o algo Están por esta zona Ya está Ya están todos muertos Hostia, qué rápido ha sido Hostia, pues ahora escondernos A ver cómo se nos da Con esta gente Porque madre mía Son un poco maletes Hostia, mira ese Voy directo a ese sitio, ¿eh? ¿Yo? ¿No? A ver si me sale, tío Entracto Caza accesorios de Gibraltar A ver Vale, eso es la caja Con la caja mismo voy Con la caja mismo voy hacia ahí Tengo que ir hacia el puente Venga, rápido, rápido, rápido A ver si me sale bien, tete Como me salga bien, ya verás La lío, paga A ver, el pavo lo hizo desde aquí Vale No me ha salido, tío Y se acaba el tiempo Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Ya está Ya me ha salido ¡No! ¡Me he caído, tío! ¿Está salido, tete? Sí Voy a probarlo otra vez Pero es muy bestia ¿Dónde estoy, no? Quedémonos aquí Quedémonos aquí Buah, se nos ve mucho, tío Se nos ve mucho Se acaba de pasar un pavo Que no nos ha visto Quédate ahí, quédate ahí, tete Me cago en la puta, tío Pero es que tenemos que estar Más pegados a la pared Yo estoy más pegada a la pared que tú Sí Es que tú estás mejor que yo Pero más abajo Tú estás más abajo O sea, lo ideal sería Donde estoy yo Más a la pared Diría yo Porque, porque fija... Pasa uno, pasa uno para... Pua, tío Me pongo nervioso Estás atento, ¿eh? Como nos pillen a uno Cegadora y nos vamos, ¿eh? Sí Sí Uf, uf Madre mía Y si vamos los dos a la vez, tío Es muy bestia Tía Pero, ¿dónde están? ¡Ayúna abajo! ¡Ayúna abajo! ¡Ayúna abajo! ¡Ayúna aquí! Este es buenísimo, tete No me jodas, tío ¡No me jodas! ¡Míralo, míralo! ¡Pero te muevas para aquí! ¡Ustia, ustia! Está aquí, está aquí arriba, ¿eh? Está ahí, está ahí, está ahí ¡Los ha visto! ¡Dete! ¿Los ha visto? ¿Dónde estás? Yo me he pirado Yo también, yo también me he pirado Me he pirado, me he pirado, me he pirado Pero saben que soy una caja, tío Me tengo que cambiar Vale, y ahora soy otra caja, pero verde Voy a ir allí yo, tío Ustia, pero nos ha salido bien, ¿eh? Sí, sí Mierda ¡Que me ven, que me ven, que me ven, que me ven! ¿Sigues vivo? Sí, sigo vivo Me han visto a mí, tío Me cago en la puta, tengo que escaparme Cambio Ahora soy una palmera, tete ¡Tete, soy una palmera! Aquí me quedo, aquí me quedo Ya, aquí me quedo 35 segundos Usted, lo hemos hecho de puta madre ¿Sigues con vida, no? Sí Y me dan bonificación para el accesorio grande, ¿eh? Hostia, que viene uno, tío Menos mal que tengo cegadora ¡Ustia, que me escapo, que me escapo! ¡Tete, he vuelto al mismo sitio de antes! ¡He 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 vuelto al mismo sitio de antes! ¡Ya está! Yo me he escapado también, ¿eh? ¡Hustia! ¡Qué bueno, tío! ¡Hustia, puta! Hemos sobrevivido tres, ¿eh? ¡Buen trabajo! ¡Sí, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Hustia, cómo hemos sobrevivido, tío! ¡Qué buena! ¡Delante! ¡Eliminen al enemigo! ¡Qué buena, tío! ¡Mira, mira, mira! Yo segundo y tú tercero, tete ¡Sí, a ti te han dado más puntos porque eras una palmera al final, cabrón! ¡Sí! ¿Tú has seguido con el mismo objeto? ¡No, yo he cambiado! ¡Eso sí, la palmera me ha venido muy bien! ¡Es que como te toque una vegetación así, tío! ¡Va muy bien, eh! ¡Pero si hay uno aquí, ya! ¡Uno es un árbol! ¡Hay uno en nuestra cara! ¡Mira, muerto! ¿Has matado a uno, tete? ¡Sí! ¡Pero estaba enfrente nuestro, tío! ¡Justo al aparecer! ¡Enfrente nuestro con una puerta mal puesta, ¿sabes? ¡Una puerta metálica gigante! Mira, yo me voy al sitio donde nos hemos puesto nosotros a mirar, ¿sabes? Por si alguien lo hace Pero creo que esta gente es un poco lerda No lo sabe Ha sonado por aquí, tío A ver, a ver Por aquí, nada Ya se han cargado otro ¡Eh! He visto un bidón ¡Oh, me ha tirado a cegadora! Dos a la izquierda y uno a la derecha Habrino por aquí que era un bidón amarillo, tío Necesito ser mío, tío Sí Mira, se han cargado otro A ver Viene silbido, ¿eh? ¡Eh! Derecha Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Queda uno ¿Dónde está, tío? Está aquí cerca, tío Lo escucho aquí Tete, tete Mira, 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 mira Escúchame Ahí arriba Podemos subir Porque si subimos ahí arriba Saltamos y nos quedamos ahí en el cielo Aquí Donde estoy disparando ¿Vale? Ahí podemos subir ¡Eh! Está aquí, ¿eh? Muerto ¿Qué coño era? ¿Qué coño era? ¿Se digo yo? ¿Qué era? ¡A la puerta! ¡Mira, mira, mira! ¡Estaba ahí, tío! Pero no había lo que le ha costado matarlo, ¿no? Sí Es que creo que Si el objeto es más grande Tienen más vida, ¿eh? Creo yo Puede ser Por eso a veces cuesta tanto matar Cuando los vemos ahí Perseguir un árbol Y cosas de estas, ¿eh? Pues podría ser Vale, esta ya está Mira, esta la subo ya Hemos aguantado, ¿eh? Hemos sido los que hemos quedado campeones Ya ves, tío Es que me ha molado mucho Me ha molado muchísimo, tío Lo hemos hecho muy bien Y ya sabemos hacer truquillos de esos Los tenemos que perfeccionar Pero ya nos sale bien, ¿eh? Mira, si salgo ahí Sí Saluda, saluda Perfecto Perfecto Gracias por ver el video